En este video vamos a conocer la ventana de sueños o como creemos que va a ser conocido, el faro de Puerto Colombia. Se puede decir que es muy parecida a la ventana al mundo, monumento insignia de la ciudad de Barranquilla. Algo que tienen en común estos dos monumentos es que fueron donados por la misma empresa, Tecnoglas. Puerto Colombia es un municipio costero cerca de Barranquilla, al norte de Colombia, que fue la puerta de entrada de la modernidad del país durante las primeras décadas del siglo XX. Y precisamente aquí es donde está ubicado este monumento. Junto al mar, al final de lo que se conoce como el malecón del mar en Puerto. La principal función sería guiar el tránsito de las embarcaciones en el mar, pero lo obvio es atraer turistas y con ello aún más dinamismo reactivación económica y desarrollo entre los porteños. Y te decimos de una, el sector es extenso, toda la rotonda está espectacular. Aquí hay detrás, hay algo que le encanta a Los Ángeles, el famoso ceviche callejero. Y así te puedo mostrar todos los alrededores, allá hay una casita, allá hay otra casita, otra casita, que todos venderán comida y trago y vainas típicas acá del pueblo. Mira cómo la inversión de este tipo de proyectos activa el turismo. Esta vaina está llena de gente y no solamente el turismo, sino obviamente también los comerciantes. Toda esta vaina de aquí para allá está llena del man que vende el mango, del man que vende los algodones de azúcar, del man que vende los platanitos, que venden las papitas, que venden el frappé. Esto es una locura de gente y una locura de vendedores también. O sea que activa lo que se necesita, la economía. De un pueblo que fue olvidado a través de la historia, teniendo en cuenta que por aquí entró prácticamente todo del país. Ya entrando al lugar, ahí están las típicas foticos. No sé si estas personas son exclusivas que se ponen aquí y ayudan a tomar la foto. Por ejemplo, en la ventana del mundo en Barranquilla, hay personas que sí exclusivamente se dedican para tomar la fotico bacana de este lugar y pues piden alguna propina al respecto. Ya entrando en esta rotonda, la razón de este video, que es este faro aquí, esta ventana que está en este lugar, hay muchos murales alrededor que te van a dar historias al respecto. Tú sabes que en nuestros videos no contamos todo para que tú vengas, vivas la experiencia y conozcas. Esto es simplemente un abre bocas. Y por ejemplo, en este primer mural con que nos encontramos, habla acerca de los primeros pobladores y el origen del pueblo como tal. Otra personalidad importante en Colombia, con una nacionalidad un poquito lejos de aquí, que fue de Cuba. La estación del ferrocarril, el ferrocarril de Bolívar, el correo aéreo y el telégrafo nacional. Aquí leemos y nos empapamos un poquito de historia. Ya me estaba gustando porque, por ejemplo, la ventana del mundo parece un museo al aire libre y este también está dando una información bien bacana de lo que es Puerto Colombia. Llegó el momento perfecto para pedirte que te suscribas. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y sigue disfrutando de nuestros videos que haría después. Este monumento es un faro de cristal en homenaje a la migración que entró por el municipio a partir del año 1888 cuando fue inaugurado el primer puerto del país. En este lugar, además del monumento, también se proyecta hotelería, restaurantes, centros comerciales y además habitacionales que sean calidad 1A. Para las personas que vienen en moto, en carro, hablar del parqueo es un punto importantísimo. Están los famosos parqueaderos informales que están en toda la calle del malecón del mar aquí de Puerto Colombia y está el parqueo que podría decirse que es el oficial. Ambos se pagan algo. El oficial se pagan 6 mil pesitos a día de hoy y afuera 5 mil barritas. Más o menos esto es lo que cobran. Ya tú decides afuera, pues obviamente hay mucho carro, mucho tráfico. Uno puede correr el riesgo de que le den un besito al carro y tal. Aquí podría decirse que está un poquito más seguro. Y miren, este segundo mural que desde afuera, desde lejos, se veía como un triángulo. Aquí hay una figura geométrica un poquito más extraña. Pero habla de lo que dio razón a la creación de este monumento. Que es un homenaje a esos inmigrantes. Y precisamente aquí dice colonia de inmigrantes. Y habla de las nacionalidades, por ejemplo, alemanes, españoles, italianos, venezolanos, sirios, libaneses. Entre otras nacionalidades. Un ejemplo de lo que podría decirse que es un pasaporte de la época. En el costado hay una serie de apellidos más raros. Con tovini. ¿Qué dice? Con tovni. Imagínate tú. Y en el otro lado también la carrandanga de apellidos. Y aquí aparece, y parece que lo hubiesen puesto a breve, el TAES. Un poquito más grande que los demás. Es el apellido del mal de la empresa de Tecnoglas. Aquí estábamos dando información sobre la ubicación y cómo llegar. Pero en el momento de grabar, la cámara estaba en opción de timelapse. La verdad, el monumento es de fácil acceso. Obviamente puedes venir en carro, puedes pedir un taxi, aplicación, todo ese tipo de cosas. Pero como está súper cerca de la plaza principal, el transporte público también funciona desde la ciudad principal más cercana, que es Barranquilla, la capital del Atlántico. Entonces hay buses que pasan a través de la ciudad, que dicen Puerto Colombia, y todos llegan hacia la plaza principal. Que es la que yo te estaba diciendo, que empiezas a caminar, 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 y llegas hasta este lugar. La calle está pavimentada, o sea, fácil acceso. No hay ningún tipo de lío para llegar hasta acá. Podría decirse tercer mural que habla de lo más importante, el muelle de Puerto Colombia. Reestructurado y que de hecho nosotros tenemos un video que te vamos a dejar fin aquí arribita para que lo veas. Habla de lo que lo importancia la historia del muelle de Puerto Colombia, cuando empezó a tener tanto auge que tuvieron que ampliarlo. Aquí algunas estructuras arquitectónicas del muelle. Y aquí la historia de un personaje trabajador del sector, que pues sufrió un accidente en la construcción del muelle. Historia, historia, detalles, que la verdad vale la pena venir al lugar, no solamente para conocer el famoso faro, sino también, sino para también conocer un poquito de la historia. Mira cómo estaba esta vaina llena de las huellas de la gente. O sea, es inevitable venir acá y no tocar los paneles. Este lugar me ha gustado bastante porque a Leito, que le encanta jugar, correr, mejor dicho, pues es un espacio bastante amplio y además que no están pasando carros en este momento, ¿no? Entonces él ha corrido, jugado, sube, baja, vuelve a pasar, vuelve a salir, vuelve a mejor dicho. Es un entorno muy familiar, la gente viene a los niños, a la gente viene, bueno, los abuelitos, tíos, primos, todo. Entonces realmente me ha gustado bastante porque es posible ir a esos espacios. Es muy chévere que el pan se ha que usar porque no hay bichos, no hay nada. Y para hablar de la arquitectura y el diseño de este faro, adentro de eso, 120 toneladas de acero, cubiertos obviamente con una serie de materiales para evitar la corrosión que se vive por estar cerca del mar. Y estos paneles afuera, paneles LED, que por ejemplo, una de las cosas que dijeron es que todos los 31 de diciembre se va a vivir un conteo regresivo tipo Times Square, porque si no estoy mal, creo que Puerto Colombia nació precisamente un 31 de diciembre. Entonces, espectacular. Si no sabes dónde pasar el 31, si estás en Barranquilla, si estás en Puerto Colombia, venir de acá, esto me imagino que va a estar acopado de gente, juegos pirotécnicos. Vamos a ver si lo hacen desde este año, pues está recién inaugurado. De pronto no sea así, pero es una cosa a tener en cuenta. Y pues su diseño evidentemente emula lo que serían unas velas de un barco. Pero lo particular es el color que tiene cada panel, porque no es que eligieron así por... No, no, no. Esta vaina está relacionada con el mar, con los rayos de luz del sol, para que desde lejos parezca que esta vaina está surgiendo del mar. O sea, una vaina espectacular, la pensaron todas. Y pues obviamente es un faro. Entonces que tiene una luz, rayo de luz bien potente, que llega hasta más de 35.000 kilómetros para que las embarcaciones marítimas que pasen por aquí tengan una referencia. La estructura cuenta con unos 70 metros aproximadamente de altura. Eso obviamente lo convierte en uno de los monumentos más altos de Colombia, más grandes. Pero también yo creo que estaría en el top 5 de los faros a nivel mundial más altos. Me di a la tarea de buscarlo y el primero que aparecía... Esto como que está recién hecho, todavía no está en Wikipedia, por decirlo así ya. Entre los faros más altos. Entonces el primero, 133 metros por allá en Abu Dhabi o Arabia Saudita. Uno de estos países súper ricos. Y después aparecían otros de 63 metros, 70 metros, 60, 50. Eso quiere decir que este es uno de los más grandes del mundo. Firme por ese lado. Hasta ahora creemos que te hemos dado buena información. Ya viste cómo es el lugar y hasta unas opiniones al respecto. Lo que nosotros no sabíamos era lo que estaba a punto de pasar. Nos asustamos un poco, pero al final no fue nada. Leito subiendo las escaleras. Por vento, Leito subiendo escaleras. Y sube el último escalón. Y... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, qué belleza! ¡Anda! Ligero accidente. Un ligero accidente, pero no. Todo está súper bien. Gracias, mira. Está bien, no está bien. Gracias por ver el video. Si quieres comentar algo, agregar algo al video, ahí en la cajita de los comentarios, déjanoslo saber. Dale like, ahí el hombre se... Se acaba de caer, como viste, y él va para esa. Dale like, compártelo, y nos vemos próximamente en otro video. No olvides suscribirte. ¡Chao!